... Buenos días a todos. Vamos a comentar diversos temas de actualidad. Vamos a empezar por la obsesión del señor Torra, que es viajar. Se va a pegar muchos viajes a costa del erario público, parece, durante su mandato. Y lo que estamos viendo en estos días es el tour de las mentiras. El tour de las mentiras por Estados Unidos, que nos está costando un ojo de la cara a todos los catalanes y que encima se lleva a su séquito, se lleva además a sus propios medios de comunicación, los que van a cubrirles, que son los de siempre, los medios catalanes. Y hemos presentado una iniciativa en este sentido para preguntar exactamente el coste detallado de este tour de las mentiras, que nos está costando un ojo de la cara. Queremos saber qué personas le han acompañado. Queremos saber, además, todas las actividades que está haciendo y que nos explique realmente si tenemos que pagarle a todos los catalanes un tour de las mentiras acompañado de un séquito interminable para que vayan hablando mal de España por el mundo. Pero lo más increíble no es que el señor Torra haga esto, porque ya sabemos quién es el señor Torra, lo que hace y para qué está aquí. Lo que es increíble es que Sánchez le ponga a este tour de las mentiras una alfombra roja. Le pone Sánchez al tour de las mentiras de Torra y de su séquito separatista una alfombra roja. No le pone ningún problema, lo justifica. Está por la mañana dándole las gracias por su apoyo, está negociando por la tarde los presupuestos y cuando el señor Torra se va a Estados Unidos simplemente le pone la alfombra roja y no le pone ningún impedimento. Es una auténtica vergüenza que tengamos a un presidente de la Generalitat que con el dinero de todos los catalanes se vaya por el mundo a hablar más de España y tengamos al presidente del Gobierno encima intentando negociar los presupuestos generales del Estado con el señor Torra y blanqueando al separatismo. Es indignante este tour de las mentiras que nos cuesta un ojo de la cara y que encima tiene la alfombra roja del presidente del Gobierno, ni más ni menos, del señor Sánchez. Es demencial y desde luego lo que vamos a hacer es nuestra obligación de seguir insistiendo y preguntando porque también queremos dejar bien claro que todos estos viajes están siempre, siempre, siempre sumidos en una auténtica falta de transparencia. Los viajes y precisamente el departamento que organiza todas estas cosas están siendo los más opacos de todo el Gobierno de la Generalitat porque es vergonzoso. Queremos que den la cara. Ya sabemos que nos está costando un dineral, ya sabemos para qué van al resto del mundo, pero por lo menos que tengan la decencia de publicar y de explicar exactamente cuánto nos está costando este jueguecito de los viajes de la vergüenza del señor Torra. Y hablando de vergüenza también, hoy hemos visto cómo se ha celebrado una comisión del monotema, la comisión del Prusés, la comisión del 155. Pues bien, es un buen día para recordar que este Gobierno de la Generalitat, el que dice que no tenía dinero, el que dice que no podía devolver las pagas porque no había dinero, ha creado infinidad de chiringuitos procesistas y uno de ellos es precisamente el chiringuito del comisionado para el estudio de los efectos del 155, que no sé si lo saben ustedes, pero que tiene un director o una cabeza visible, que es el señor Villoria, que cobra 112.000 euros. Si ustedes han seguido hoy la comisión del 155, si ustedes han visto hoy al señor Villoria hablando mal de España y diciendo que el 155 ha sido el origen de todos los problemas de Cataluña, que sepan ustedes que ese señor está puesto a dedo en un chiringuito procesista creado expresamente por el Gobierno de la Generalitat y que este señor cobra 112.000 euros. Piensen ustedes cuántos catalanes y catalanas pueden aspirar alguna vez, trabajando muchísimo, muchísimo a este sueldo. Pues bien, este señor lo tiene a dedo por la Generalitat en un chiringuito creado expresamente para esto. Imagínense ustedes la del dineral que nos está costando el Prusés. Pero lo mejor de todo no es solo que haya un club de los vividores del Prusés en el que este señor también está, lo mejor es que estos señores están forrando a costa del Prusés y encima vienen aquí a hablar de represión. Pero ¿qué represión viven estos señores? Cobrando 112.000 euros a dedo por parte de la Generalitat. Es una auténtica vergüenza. ¿Y el señor Sánchez qué hace? Nada. ¿El señor Sánchez qué hace ante estos chiringuitos que nos están costando una barbaridad, con gente puesta a dedo, con vividores del Prusés forrándose a cargo del dinero de todos los catalanes? ¿Qué hace el señor Sánchez? Nada. Viene aquí, blanquea a Torra, le pide por favor que le apruebe los presupuestos a cambio de lo que ya ha anunciado el señor IZ, que es que el Partido Socialista le aprobaría los presupuestos. Los presupuestos para pagar estos chiringuitos, estos viajes, pero los presupuestos que siguen recortando los derechos sociales y laborales de muchos funcionarios en Cataluña. Es una auténtica vergüenza. Y además, recordemos que el día que se creó en el Parlamento esta comisión del Prusés, esta comisión del 155, fue el mismo día que los partidos independentistas, junto con la abstención del Partido Socialista, por ciento, se negaron a aprobar una comisión de discapacidad, una comisión de seguimiento en el Parlamento de Cataluña sobre políticas que afectan a personas con discapacidad. Es una humillación para todos los catalanes. El Parlamento de Cataluña se está utilizando para las comisiones del Prusés, mientras vetan una comisión propuesta por ciudadanos sobre políticas de discapacidad. Pero no solo a nivel parlamentario, es que a nivel de recursos de la propia Generalitat de Cataluña se están creando sin parar chiringuitos del Prusés. Este chiringuito del comisionado para el estudio de los efectos del 155 tiene a una persona al frente, que supongo que tendrá a más, cobrando 112.000 euros para que venga el Parlamento a decir que la culpa de todo fue el 155. Es una auténtica vergüenza. Que el señor Sánchez, además, lo justifique, mire para otro lado y diga que con el señor Torra se puede negociar el futuro de 47 millones de españoles. Una auténtica vergüenza. Y como es una vergüenza, vamos a pedir la comparecencia del señor Villoria. Vamos a pedir la comparecencia, pero no a la comisión del Prusés, a una comisión parlamentaria, para que venga a explicarnos qué hace el señor Villoria cobrando 112.000 euros, cuáles son sus actividades, qué trayectoria política, porque tenemos política y profesional, porque tenemos su currículum, y la verdad es que no tiene desperdicio. Si ustedes hacen toda la trayectoria, es el típico ejemplo de vividor del Prusés. El típico ejemplo de vividor, insisto, que en un año como este está cobrando 112.000 euros al año, ni más ni menos, para venir aquí a decir que el 155 fue lo peor. Pues bien, que venga a dar la cara ante los diputados de los grupos parlamentarios y que venga a una comisión parlamentaria de verdad, no a la comisión del Prusés, la comisión del 155. A ver si es tan valiente para venir a estas comisiones y dar la cara ante los diputados de los grupos de la oposición. Le estaremos esperando al señor Villoria y a su sueldo de 112.000 euros para que nos explique qué es lo que está haciendo con este nombramiento a dedo. Yo el que estic convençuda és que el señor Sánchez fará y prometrá el que pugui y el que vulgui per aconseguir el suport del separatisme. I això és el que ens preocupa, perquè quan tenim un president del govern que està fent el que sigui per estar-se a Montcloa una estoneta més i dependent de partits independentistes, tots tenim un problema. Gràcies.